Música 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 Oiga señorita cuña, yo quiero que no se vea Oiga señorita cuña, yo quiero que no se vea Oiga señorita cuña, yo quiero que no se vea Oiga señorita cuña, yo quiero que no se vea Baya señorita cuña, porque una vez vio en el corazón Cuando lajuna cuña, la Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!